Música Entonces te pregunta Elía, la vecina María Elena Paredes a través de esta alianza de micondominio.com y el solidario de la televisión, dice, plantea tenemos varios morosos y eso nos paraliza la actuación de la junta de condominio Elía, te preguntan, ¿qué nos recomienda para cobrarle la deuda en Bolívares? ¿Qué responde Elía? Muy buenos días Juan Eleazar es un gusto compartir contigo miércoles a miércoles aquí en el solidario esta sección de micondominio.com un saludo a todos los televidentes y gracias a usted María Elena por enviarnos esta pregunta bueno, la situación que ella nos describe en el correo que es extensa, Juan Eleazar, es terrible porque tienen un pequeño grupo de morosos que tienen altos montos, que deben altos montos entonces eso tiene casi paralizada la administración de ese condominio ¿Qué hacer con esos morosos? Bueno, les recomiendo primero revisar el canal micondominio.com.tv en YouTube porque ahí hay una serie de recomendaciones de los expertos de las diferentes etapas la conversación con el moroso la cobranza extrajudicial hasta la demanda por cobro de Bolívares esas son las diferentes posibilidades en el caso de la demanda el juez aplicará la indexación al momento de cobrar y ustedes cuando le vayan a cobrar a estos vecinos si ya tomaron la decisión en ese edificio de utilizar el Bolívar y también el dólar como un valor referencial externo al cambio del Banco Central de Venezuela del día si ustedes ya tomaron esa decisión por la vía del artículo 23 o el artículo 24 la ley de propiedad horizontal pues aplíquenla y si no, tomen la decisión formalicen la decisión para que de aquí en adelante ustedes puedan decir mire, la deuda salió en 25 millones de Bolívares ese día y eso correspondió a tantos dólares a 10 dólares ah bueno, muy bien usted va a pagar 10 dólares no, quiero pagar en Bolívares como no, usted paga en Bolívares pero lo correspondiente a lo que indique el Banco Central de Venezuela en ese día ese es el mecanismo que ustedes pueden usar y muchísimas gracias por habernos escrito a Info Arroba y es un gusto gracias Elías Santana por tu respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!